Hace más o menos más de una semana tuvo una lluvia muy grande y bueno, eso provocó una creciente fuera de lo normal. Bueno, se comió la cabecera del río del puente y bueno, ya fue vialidad todo para poder acomodar esta situación. A partir de este fin de semana ya está habilitado, así es que bueno, y esta semana sigue trabajando vialidad para poder mejorar, digamos, reforzar un poco esa cabecera. Subía, es que no eran habituales en esa cantidad. Exactamente, o sea, más allá de todos que habíamos mirado los pronósticos y todo y se esperaba, pero bueno, es fuera de lo habitual y esperemos que en el invierno no tengamos otra como esta. Cristina, en su momento se habló mucho de que había peligro con un puente nuevo que había hecho vialidad, que mencionás recién, pero me parece que esto no estuvo y no corrió peligro en ningún momento. No, no, la estructura del puente quedó intacta, no le hizo absolutamente nada, sino que simplemente se comió el ripio que tenían las cabeceras, se llevó unos gaviones, pero bueno, queda para esta nueva temporada de poder mejorar y agrandar, digamos, esa cabecera de gaviones como para hacer un embudo para que no vuelva a suceder lo mismo. Este es el relevamiento que hizo la gente de Belía, que estuvo en la zona. Exactamente, sí, sí, todas estas cuestiones también sirven para poder ir viendo cómo acomodar los problemas que van surgiendo y bueno, y así proyectar algunas nuevas obras como para mejorar, digamos, esta situación. Bueno, y el tránsito es normal a partir de ahora, digamos, no hay inconvenientes. Sí, sí, no, ya está habilitado desde el fin de semana, vialidad, como ya te digo, sigue trabajando, pero para mejorar, digamos, esas cabeceras para cuando una próxima lluvia no suceda lo mismo.